¿Qué tal familia de Televisión Tabasqueña? Tanto para radio y también para medios de comunicación a través de las redes sociales. Eso que tiró mi amigo, vea por favor. Angelito, la verdad que hoy Tabasco sufre de un golpe muy lamentable. Hace muchísimos años tenemos la pérdida del gran Carmito, el brujo del trópico, que siempre que iba a programas de talla nacional ponía en alto nuestras artesanías y gastronomía. Y desafortunadamente en la madrugada del día de hoy, hoy 8 de octubre, 9 de octubre, nos sorprende, nos sorprende lo que es el fuego, llevándose recuerdos, fotografías, discos que engalanan esta casa tan bonita. Tengo el gusto de haberle entrevistado hace algunos años a Marlene, la hija menor del brujo del trópico, y voy a platicar con ella. Primero que nada, buen día. Mira, pues me da gusto verte después de tantos años. La gente que te ve, orgullosamente la hija de Carmito. Sí, así es. La buena chica. Así es. ¿Tu nombre completo? Marlene del Carmen García Mendoza. Esta casa tan bonita que ha recibido personalidades de la política y del medio artístico nacional. Tu padre era un hombre muy noble, que ponía en alto el nombre de Tabasco. Hoy está en una situación lamentable. ¿En dónde está la ubicación de esta casita? Sí, es el circuito de Guelatao, número 70, en la Colonia Centro. Marlene, ¿qué pasó? ¿A qué horas te informan de esta situación? Bueno, yo estaba dormida en mi casa, pero no vivo yo aquí, sino a la vuelta. Pero esta casa colinda con la mía. ¿Aquí creciste? Sí, aquí crecí. ¿Nos puedes acompañar? A ver, ven, yo sé que es muy difícil, pero la gente debe de saber qué recuerdos teníamos aquí, porque vamos a tocar una parte muy sensible. Miren cuántos recuerdos. Aquí está, aquí está Panchito, aquí está el sobrino. Miren, todos los recuerdos de Carmito, cómo lo quería la gente. Aquí orgullosamente, hoy mismo, cuando estaba con el señor Guillermo Ochoa. Acércate, porque hay que hablar de Carmito a quien era. Aquí está, miren. Aquí está con el señor Guillermo Ochoa. Aquí está con el señor Rocha. Miren, todos los artistas, fotos dedicadas a Carmito, con autoridades. Ahí estaba con Garibaldi, con el maestro Johnny Iraboliel, con Hugo Sánchez. Carmito era siempre muy querido y va a ser recordado. Ahora viene lo lamentable. Siempre que venías a casa de Carmito, te engalanaba con esta foto, donde se veía la sonrisa del hombre, como le decíamos, de cariño. Y date la vuelta, mi querido Angelito Canul, porque aquí viene lo triste. De este lado vamos a empezar, mientras Marlene nos explica. Mira, Marlene, ahí lamentablemente estamos viendo las portadas de los discos de tu padre. Así es, ya hubo mucha pérdida en la parte de la recámara de mi madre, donde sucedió el incendio. En redes sociales se ha manejado que se quemó completamente la casa de tu señor padre. No es así, solamente la parte de abajo. Sí, es la recámara de mi mamá, la de una sobrinita. Y sí, ya venía el fuego hacia la sala, pero afortunadamente, pues, entre los vecinos, estuvieron parando el fuego lo más que pudieron, porque estaba esto que, la verdad, cuando vinieron no se podía ver nada. Pasa, campeón, pasa, pasa. Era demasiado el humo. Muy bien, ven, Marlene, vamos a entrar. Angelito, adelántate con la cámara, por favor. Señor, estamos llevando estas imágenes exclusivas desde la casa de Carmito. Les recuerdo que en la madrugada de este mes de octubre nos sorprende un incendio llevándose recuerdos valiosos, y no me lo va a creer. Pero todavía se siente el calor en las paredes, y aquí llegamos a un rincón muy importante, un rincón muy especial y muy humano. Marlene, yo recuerdo que tuve el gusto de saludar a tu señor padre, y si no me equivoco, y hablando con tu hermano Panchito, esta era la recámara de Carmito. Sí, así es. Ya poco tiempo después se fue a la planta de arriba, y ya luego mi madre, pues, se quiso volver a bajar. Y aquí, aquí era su recámara, ya. Oye, y aprovechamos porque vemos que hay muchísimas personas trabajando. ¿Qué le dirías a toda esta gente que recuerda a tu padre con mucho cariño y mucho amor? Y hoy se está uniendo a Tabasco para, pues, sacar lo que queda del incendio y darle nueva vida a esta casita. Sí, le agradecemos mucho, hasta mi esposo, los vecinos, mis sobrinos, mis tíos, mis primos. La verdad que no nos podemos quejar, estamos recibiendo mucho apoyo. Yo creo que esto es lo que cosecha tu padre, tu padre es muy querido y muy amado. Sí, mi padre siempre su lema era el que no nace para servir, no sirve para vivir. De pronto uno empieza a sudar porque las paredes de esta recámara todavía se siente el calor, que justamente en la madrugada de este mes de octubre, pues, acaba con una parte de la casa de Carmito, de Panchito, de Marlene y de toda la familia. Esta habitación yo creo que es de las más afectadas, esta y la de tu señor padre. ¿Qué había aquí, Marlene? Pues aquí estaba la recámara de mi sobrina Carime, afortunadamente no estaba ella y mi madre tampoco. Mi madre está en Durango, gracias a Dios, pues no pasó nada, o sea, no pasó más. Lo material se recupera, pero la salud de las personas es lo más importante. Marlene, ¿qué, hasta el momento, qué fue lo que originó el incendio? Pues dicen que hubo un corto aquí en la parte del clima, este, la verdad desconocemos a fondo qué sucedió, pero, pero pues, fue lamentable. Y me gustó lo que decías hace rato, yo creo que es muy importante, no se perdieron vidas físicas, no se perdió a la familia, es lo que importa. Gracias a Dios, mi madre y mi sobrina, que son las que estaban aquí, bueno, las que aquí dormían, este, pues, bendito Dios, no estaban aquí. Gracias a Dios. Acércate, por favor. Ven, Marlene. Marlene, aquí, esto me sorprendió muchísimo, lo veo completamente derretido, ¿tienes recuerdos de qué es eso? Sí, creo que es la máquina de coser de mi madre, sí. Caray, así sí es la máquina de coser. Me sorprende, aquí está el burrito de planchar, ahí estaban los zapateros. Aquí, Marlene, aquí, aquí es el ropero, el clóset de la familia, ahí. Ahí, o sea, Karime, aquí tenía su ropita. Podríamos decir, mira, que esto es lamentable, todo lo de Karime, desafortunadamente, se perdió. Aquí tenía zapatos, tenía blusas, todo se fue acabando y lo más importante es que ella está bien. ¿Dónde está Karime? Se fue con su mamá a pasar unos días allá y, pues, gracias a Dios no estaba, la verdad, porque, pues, hubiese sido más trágico todo esto. Muy bien. Y mira, Angelito, de este lado, este, como, acá, por favor, si puedes mostrarle al público, en las ventanas, todos los cristales con el calor se impactaron. Sí, todo, todo explotó, incluso los cristales de aquí atrás también, pues, gracias a Dios no. No pasó más. No hubo pérdidas humanas. Lo que generó este incendio fue un corto de un aparato que es un aire acondicionado, estaba ahí. Aquí estaba, ¿era un mini splint? Sí. Entonces, me imagino que aquí había una cama. Sí, exactamente, aquí estaba la cama de mi mamá. O sea, que esto que sirva como un mensaje, cerca de aparatos electrónicos, como los climas, no es conveniente poner una cama. Y lo primero que se incendió, evidentemente, yo creo, fue la cama, que era lo que estaba abajo del mini splint. Muy bien, vamos, gracias, vámonos Marlene, vamos Angelito, ya nos vamos de la casa de Carmito, que hoy todos con mucho cariño, yo sé que Tabasco más adelante, nuestras autoridades, nuestros hermanos músicos, nos vamos a unir para seguir apoyando, pues, este legado y esta historia de nuestro amigo Carmito, de Panchito, de Marlene y todos ellos, pero sobre todo al público, a las familias, a los vecinos, que se unen para salir de esta situación. Vete Marlene para despedir ya, y gracias por recibirnos, y gracias por comentarnos qué fue lo que pasó. Hoy te mando un abrazo a nombre de todos mis compañeros, de Coral, de Jorge de Dios, de Licenciado Chablé, de Celedonio, de Arturo Bolio, de Damián Carvalho, Damián Carvalho, admira y quiere mucho a tu familia. Son tantas personas que les queremos, y qué bueno que todo esto que se perdió fue material, y más adelante se va a recuperar, y ojalá Tabasco se una para que nuevamente le demos vida a estos cuadros y estas fotografías de tu señor padre. Muchísimas gracias, muy amable, pues, esperemos en Dios que todo vaya para adelante. Va a salir todo adelante. Sí, sí, primero Dios, todo en manos de Dios, es lo principal. Salúdame a tu mamá, gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Marlene. Un gusto. Muchísimas gracias. Pues, ahí está, Angelito. Vamos a regresar al estudio. Hoy me acompaña en la producción Celedonio Gil. Celedonio guarda muchas anécdotas del brujo del trópico. Yo siempre lo voy a recordar que en mi primera entrevista en aquellos años del 96, 97, lo primero que hizo Carmito fue invitarme a desayunar en esta casa tan bonita. Carmito siempre va a ser un hombre que va a estar en nuestros corazones. Carmito no buscó fama, no buscó fortuna, buscó ser recordado por Tabasco. Y en donde quiera que te encuentres, Carmito, lo lograste. Hoy vives en nuestros corazones. Informó Paco Mesa, Paracorat, Radio y Televisión y Redes Sociales con las imágenes de Ángel Canul. Acompañándome, Dani Boy y en la producción Celedonio Gil. ¡Ánimo Tabasco, que vamos a salir adelante!